Fue solamente un punto en casa y que significó el tercer empate en el torneo, pero por las condiciones en que se dio fue positivo para la Universidad de Guadalajara y el capitán de los Leones Negros, José Romario Hernández, destaca la actitud del equipo ante lo sucedido contra Lebrijes de Oaxaca el pasado domingo en el Estadio Jalisco. La verdad fue un poco frustrante, pero al final revertimos, nos cae el gol, nos bajamos ahí un poquito la moral, pero el equipo siguió luchando, gracias a Dios ahí salió el penal, me tengo que convertir, pero es un punto valioso, a pesar de lo que pasó en el partido, las circunstancias, sacar ese punto creo que fue algo valioso. Leones Negros, que no ha ganado en lo que va del torneo Apertura 2021, no contarán con descanso por la fecha FIFA, ya que la Liga de Expansión continúa con su actividad y tendrán que prepararse a fondo, ya que este domingo visitarán a los potros de hierro del Atlante que marchan en el quinto puesto de la clasificación. En Señal Deportiva, Ricardo Sotelo.